Disfruta de la comida más rica en Restaurant Buffet Vivalinares. Te ofrecemos barra de ensaladas, barra caliente, caldos, carne, pollo, pastas, arroz, frijoles, pizza y tortillas recién hechas. Y los fines de semana carne asada. Te esperamos todos los días de 11 a 7 de la tarde. Restaurant Buffet Vivalinares, teléfono 2121844. Contamos con servicio a domicilio.